Ay, Leli, solo una mirada y me robaste el corazón Solo una mirada y me robaste el corazón Tu viste lo prohibido, tu amor está perdido Leli, 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 ay, Leli, leli Si se quiere, si me quieres bailar Si se ama, si me amas, goza Estás hermosa, solo por ti guardo mi triste Si se quiere, si me quieres bailar Baila la noche, un velo te esconde Baila, un círculo, la cintura Libera la sabrosura con el velo del amor Mueve el cuerpo con sentimiento Libera ese movimiento, preluyo de la pasión Tú cambiaste mi forma de ser Liberaste la vida mía Ya no quiero que te alejes Quédate aquí de noche y día No me alegres, tú eres mi vida